El líder de la secta religión carta del partido llamado Morena y que es la esperanza de México criticó severamente el traslado del Chapo a la cárcel de Ciudad Juárez allá en Chihuahua de hecho lo pone en duda, dice que fue un verdadero sabadazo andaba por allá por Tepeaca en Puebla y lanzó unas preguntas al aire para que fueran respondidas supongo que por el títer o por Osorio Chong ¿Por qué ese cambio de cárcel al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán? preguntó ¿Realmente lo trasladaron? Porque en otras ocasiones hay un gran despliegue informativo y ahora la información se dio por medio de un boletín Fue un auténtico sabadazo, dijo El presidente nacional del cártel religión partido llamado Morena y que es la esperanza de México preguntaba ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no informa Enrique Peña Nieto o el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong? Y advirtió que va a demandar que informen al pueblo sobre el caso porque la ciudadanía tiene derecho a esta información López Obrador manifestó que es muy extraño el traslado que se hace de madrugada y que no hay información y que además está llevando a una cárcel como lo es el Ceferezo 9 de Ciudad Juárez que no es una de las mejores del país en cuestiones de seguridad ¿Cómo que nada más con un boletín la Secretaría de Gobernación determina cambiar de penal al Chapo del Altiplano que es una de alta seguridad a una cárcel en Ciudad Juárez, Chihuahua que en la última evaluación dio como calificación 6 es decir, no es de las mejores del país decía el PG manifestó su asombro y extrañeza por el traslado que las autoridades hicieron del Chapo lo cual calificó de muy raro porque no se difundió mucho porque cuando a la mafia del poder le interesa difundir algo utiliza todos los medios de comunicación pero ahora no fue noticia ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no informan bien sobre este caso? ¿Qué no era un penal de alta seguridad el del Altiplano? ¿Es realmente más seguro el penal de Ciudad Juárez? ¿No había otros penales? ¿Por qué Ciudad Juárez? ¿Qué está pasando realmente? ¿Hubo ese presunto traslado? ¿O es nada más una faramalla? Indicó que en las fotos publicadas del traslado no se ve realmente que sea el Chapo al que trasladan y preguntó nuevamente ¿Qué hay detrás de este caso? ¿Por qué no sale a informar Peña sobre este caso? ¿Por qué no sale a informar Osorio Chong? ¿Por qué nada más salió ayer a informar el gobernador de Chihuahua César Duarte cuando se trata de un asunto trascendental? Sí, es muy raro muy extraño o sospechoso ¿Qué pasa? ¿Por qué ese traslado? ¿Por qué no lo explican bien? ¿Qué hay detrás de esto realmente? ¿Por qué no es nada más? Porque no es nada más lo que dice el boletín que están arreglando la cárcel del altiplano y decidieron trasladarlo a una cárcel de la frontera en Ciudad Juárez y que salió a decir el gobernador de Chihuahua que es muy segura hay algo más pidió que se dé toda la información del traslado del chapo porque no van a hablar los voceros los analistas, los periodistas porque cuando no hay línea se callan porque calladitos se ven más bonitos y por eso es necesario que se sepa la verdad dijo que hay que esperar la información que va a dar el títere sobre el traslado del chapo pero que definitivamente no le cree pone en duda el traslado y la verdad es que siendo sincero si es algo muy extraño ¿no? la forma en que es trasladado el chapo así de madrugada ahora sí que a las bravas sin información da mucho que pensar probablemente sanpeje de Toitito los atarantados líder de la secta religión carta del partido llamado Morena y que es la esperanza de México tenga razón y jamás trasladaron al chapo quien sabe saludos compas